Las olas de enfrente A Gabriel Es temprano en el golfo en la Florida y estoy sentada en el banco de Gabriel que amaba mirar las olas. No sella la inscripción que alguien lloró en bronce en la madera. Me siento acompañada por Gabriel en sus ondas. ¿Quién la habrá amado tanto para hacer renacer cada vez su mirada en cada caminante que buscara refugio en este banco? En cada pensativa muchacha enamorada. En cada solitario de las dunas. No he tenido la suerte de Gabriel. No hay palabras escritas en mi sitio, en mi orilla estirpada. Allá, donde morí desde hace tiempo, donde otros usaron mis vestidos, gastaron mis cerrojos, pretendido mi vida como si hubiera muerto. Y no como le incorpore a Gabriel, que es también esa nube y aquella caracola y es garza y pececillo, sino que allí seré la de la doble muerte, porque ya desde ahora nadie acompaña mis olas como al alma acompaño yo en su banco desde esta otra orilla las olas de Gabriel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!